Las mujeres me dicen que no tienen tiempo para una rutina de belleza complicada. Por eso Pons creó sus nuevos limpiadores faciales, como la primera espuma limpiadora y loción refrescante en una, que limpia profundamente las impurezas y también cierra los poros, dejando tu piel suave y fresca. Ahora, toda mujer puede verse así de radiante, con Pons 2 en 1. Pons cuida y embellece tu piel. Pons.